La intocable Gloria Reyes del programa Súperate, ella insistentemente, cada vez que hay un escándalo de que se desaparecen, no dos o tres, no, varios millones de pesos, varios centenares de tarjetas, nunca había sido culpa de ella, según ella, ella no es responsable de eso. Cuando clonaron una tarjeta, bueno, es un problema de seguridad bancaria. Que clonar tarjeta está fuera de mi jurisdicción. Ok, luego se robaron tarjetas físicas, que ya el banco le entregó a usted, que usted distribuyó. Ah no, pero eso se articuló porque Hades es el que maneja la base de datos, y según Hades es que se entregan. Si a quien le entrega Hades lo que hacen es vender la parada de tarjeta, tampoco es culpa de nosotros. No es culpa de Gloria nunca. Y al final se atraparon y metieron presos a dos o tres colmaderos, por unos fraudes de cientos de millones de pesos. Que un colmado de eso no ve la décima parte de esos cuartos en su historia de colmado, y eso no destapó ninguna alerta. Pero bien, Gloria no tiene que ver con eso. Inclusive aparecen tarjetas, tarjetas del programa Súperate, tarjetas que son de mil seiscientos cincuenta pesos, con monto de quince, veinte, cincuenta y cien mil pesos. En una sola tarjeta. Gloria no tiene que ver con eso. Se hicieron transferencias. Eso fue parte siempre de las bandas paralelas que pululan alrededor del programa para hacerse de dinero. Inclusive saltó un funcionario ahí, un ridículo, ¿qué decirlo? No estilo a decir, a utilizar el término con muchos funcionarios, por eso señor, hay que decírselo así, porque saltó con la barbaridad de decir que eso fue un ridículo. A propósito, porque lo utilizó Gloria, que le voy a caer en eso ahora. Oye, ese pana saltó con que se está desapareciendo, se están robando los cuartos del programa Súperate, porque en el gobierno pasado se vendió la base de datos de la tarjeta del programa Súperate. En el gobierno pasado, se están robando por eso. Saltó ese barbarazo con eso, a la altura de juego. Entonces, en medio de todo esto, de un nuevo escándalo, de todos los escándalos, sale uno nuevo, el de las famosas 89 tarjetas de Súperate. Atraparon tres mujeres en un supermercado, haciendo una supercompra, pagando, dale a esa, dale a esa, dale a esta, y a esta también ahora. Y la gente ahí mirando, la gente si hubiese sido cinco o diez tarjetas, no sé qué tal, bueno, ligó esa en su casa. Pero cuando iban por 50, 60, la gente fue contando, 89, bárbara, ladronas, le dijeron de todo. Se armó un escándalo en ese supermercado que tuvieron que venir las autoridades. Para no casarte el cuento, el caso es que atrapan a tres mujeres con 89 tarjetas del programa Súperate. Pero no nuevas, o sea que, viejita, porque le dan todos los meses. O sea que hay que investigar ese supermercado, a ver cuántas veces iban esa gente a comprar así, y por qué un establecimiento deja con una sola persona, si no hay un protocolo que los establecimientos le van, ¿verdad?, cumplir con eso. Las atrapan, 89 tarjetas. Ahora, cuando abordan a Gloria Reyes, yo pensaba que ella se iba a referir a eso. Un día hubo un medio de conversación, bueno, ella va a aclarar algo. No, habló de la rueda de prensa de Leonel Fernández. Que Leonel Fernández es lo que es un ridículo, con lo que, por hacer esa, la semanal de él, ¿sabe que le hizo una semanal de Leonel Fernández? Que es lo que es un ridículo, por eso. Evidentemente se la comeron en las redes. Ridículo es que a esta altura de juegos estén robando cientos millones de pesos del programa Superdato y usted no sepa nada. Eso es lo que es ridículo, Gloria Reyes. Pero para colmo, yo traigo este tema a colación porque tengo información adicional, nueva. Oye, lo que ha trascendido. Lo que ha trascendido, yo me voy a obviar el nombre que lo tengo, ¿verdad? Me lo voy a reservar porque al final se supone que deberá en algún momento darse una investigación del Ministerio Público en este caso. Pero ¿qué es lo que trasciende? Que una de las tres mujeres atrapadas es hija de un dirigente del PRM de los Alcarrisos. Una de las apresadas. Una de las que estaba ahí con la 89 tarjeta. ¿Y quién es este dirigente del PRM de los Alcarrisos? Este dirigente, que repito, me voy a reservar el nombre, supuestamente pertenece al equipo político de Gloria Reyes. Entonces, ahora, con esta información, ¿verdad? Se supone que ella no puede alegar ignorancia. O sea, tú no te puedes hacer mala la tonta, ¿verdad? A mí me cuesta mucho hablar de Gloria Reyes, de verdad, en esos términos. Me cuesta demasiado. No se puede hacer la loca ya. Porque cuando la miro a los ojos me... Te nubla. Sí. Quizá por eso que no la quitan, entonces. ¿Cuál es que la...? Yo lo comprendo, el presidente de la República. No. En ese sentido. No, no, así no. Con mi cuarto. Pero que la ponga a dirigir la OIM. No el programa Súperate. Es bella. Pero no creo que sea con eso. En serio, mira. Es bella. Es preciosa. Pero eso no quita que sea ineficiente. Es responsable. Porque estamos hablando aquí de 89 tarjetas, que no son esas... ¿Cuántas 89 tarjetas no hay más? En otros establecimientos. Haciendo macrocompras. Dejando a un viejito, la pobre, que no tiene ni pensión. Que necesita su medicina para la presión. Y compra esos 1.600 pesos de medicina para estar vivo. Que cuando viene a ver, aparecen 20, 30, 40 viejitos. Ah, se murió del infarto. Estaba viejo. No. Se murió porque no se tomó su medicamento. Porque sin vergüenza como esto, se están robando los 1.600 pesitos que le da el programa Súperate. Una madre por ahí, una chamaquita, jovencita, soltera, con tres muchachos, que están los hijos pasando hambre. O está desnutrido porque no recibe eso, porque hay una pendeja robándose esos cuartos. Hija de un dirigente perremenista. Y Gloria, hablando de política de otro candidato, que usted no es candidata a nada. Usted es la ejecutiva del programa Súperate. Es de eso que usted tiene que hablar. Ahora, con esta información supone que usted tiene que dar una explicación. O debe abrirse una investigación. Óyeme, estamos hablando. Yo no conozco, y ustedes me corregirán, una institución pública y un funcionario público que esté envuelto en tantos escándalos consecutivos de dinero. Sin que le digan ni jí. Yo no lo recuerdo. En ningún gobierno. Y hay que, mira, este programa de Súperate, que anteriormente tenía otro nombre con el PLD, Solidaridad, ¿no? Sí, Solidaridad. Mira, fíjate el perfil de los que dirigían esos programas. eran perfil de hombres casi franquicias dentro de su partido. Creo que Margarita fue una de las últimas, pero era Margarita, la vicepresidenta de la República. A mí me sorprendió mucho cómo pusieron a Gloria Reyes a manejar ese programa, porque Gloria Reyes era una figura nueva, ¿no? O me equivoco, nueva. Claro, y tú... O sea, a nivel nacional, nueva, pero ella tiene tiempo trabajando. Sí, sí, trabajando, pero se esperaba inclusive que ella hasta repitiese una candidatura como diputada. Sí, para mí fue una sorpresa. Ahí era que tú la visualizabas. No era el perfil que no se tenían acostumbrados, ¿verdad? Los partidos de poner un hombre ahí con mucha trayectoria dentro del partido. No, recuerda que hicieron un gabinete de políticas sociales con Tony Peñaguaba y se entendía que él iba a asumir eso, pero le han asumido otras responsabilidades y el tema de ProSol y de la tarjeta se lo dejaron a Gloria, 100%. Eso fue, pero parece que lo dejaron marginal a Tony Peñaguaba. Eso fue la estructura. No, que después que lo armaron, lo pensó dos veces, pero vean que es mejor. Esta que no tiene ese... no se me escapa de las manos. Bueno, oye, me cuesta hablar de Gloria Reyes porque es muy bella, pero... Coño, Gloria. Pero es muy cara. Gloria. Pero sale muy cara, güey. Gloria. Mira, yo cuando vi la noticia, el video de las ochenta y pico de tarjetas que estaban pasando en el supermercado y luego veo la noticia de... Banda de Chispero, de Chispero, Chispero, ¿qué le dicen, no? ¿Qué banda de Chispero de qué, amigo? ¿Qué banda de Chispero va a cometer algo tan burdo de ir personalmente con casi cien tarjetas a pasarla? Los Chispero no trabajan así, por Dios. Pero oye, ¿y esto? Primero, ahí lo que se ve es que esas mujeres estaban acostumbradas a eso y seguramente en ese mismo supermercado. Y yo no sé cuál es el temor porque la prensa se ha quedado con la versión de Los Chispero y... Protegen a Gloria, ¿eh? Ese es mi cuestionamiento. O sea, ¿y por qué la protegen? Está todo... o sea, está muy claro. Esos son tarjetas... No son tarjetas falsas, son tarjetas verdaderas. Pero aquí en diciembre, señores, ¿ustedes no vieron todas las tarjetas que regaron a los compañeritos? Y ahí... Pero yo vi gente de clase media y clase alta comprando en los supermercados con esa tarjeta. Esa tarjeta la da el mismo gobierno. Y estamos a un mes de las elecciones. No dudes tú que eso era para... Tú sabes... El asunto, las elecciones están ahí. Hay que dar mucho aceite, hay que dar mucho arroz, hay que... ¿Es que Chispero de qué? Y yo... Y me sorprende porque es que no he escuchado a nadie desmentir eso. Cuando estaba muy claro. Pero ustedes... Ustedes la vieron, esas tres mujeres. Tienen cara de Chispero. Los Chispero no andan así, señores. Y más a ese nivel. Es mentira que eso pertenezca a una banda de Chispero. Pero esa es la versión que no van a colar. Esa es la versión que ya la policía dio y es la versión que el Ministerio Público Independiente va a tener que aceptar. Unos Chisperos todopoderosos. Sí. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta y comentar.